En el programa número uno, como te lo dije ahorita, Escala TV, así que tú sabes, mira la bella Yeezy, que mamota, una mami bella, preciosa. Ah, Yeezy, dale pa' atrás, corre. Tenía que ponerme otro nombre más fácil, ¿no? ¿Es el nombre que se me olvidó? Y entretenimiento, suscitadas, toda este... Ok, seguimos. Toda este, toda esta semana, todo este 2017. Vamos. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Videoconexión, un placer que nos den la oportunidad de estar en sus hogares. Luis Nicorporán, como cada tarde, en este día especial... Espérate, cálito, güey. No, es que tú no te me puedes, tú, chiquito, que tú querías estar de lo que se va como un loco. No, tenías que dejar que yo termine de grabar, y si acaso la queríamos cambiar, tú, bueno, que tú conociendo a mí, tú sabes que yo no le voy a querer. Tú oía eso, después, mira, dámeme. Exacto. Gracias. Entonces, de peluñe. Gracias. Es una uña. ¡Qué malo, güey! Ahora se lo dice. De 2017, lo traemos en un especial para todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros, gracias por sintonizar y seguimos con mucho más. Tú ves, cuando uno tiene una cosa en la cabeza, que uno vive diciendo un embotellamiento, ahora cuando uno no está embotellado, le sale un disparate. Vamos al game. Ahí se ve mejor, ahí. Ese botón va y se zafe. ¿Ese botón va y se zafe? ¿Un palazo de matón en el pecho? ¿A quién? ¿Qué vamos a poner? ¿A dónde vas a pillar? ¿Tú eres un loco? ¿Tú eres un loco o no? ¿Un loco o no? 2017. Este fin de semana, recuerda sintonizarnos por aquí, por aquí. No, repito otra vez, Carlito. Arte y Espectaculos TV presenta esta semana. Que te saque el chicle. Sí, señor, con chicle en la boca. Bótalo, bótalo, Rafaelito. ¿Va para adentro? Que eso se note en televisión. Lo pongo del otro lado y miro así para allá. ¿Fueras locos? El chicle me lo estoy comiendo de ahora mismo, son a cinco pesos. ¿Ahí, compañero? Sí. Ok. Yo es alguien lo que tengo que no matar. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Yo espérame afuera, así no llamarte. No traigas paraguas como quieras, vamos a verte. La temperatura está pa' calentar. ¿Otra vez, otra vez? ¿Todavía? Ah, no, pues vino Torcía. Ah, ok. Ah, sí, por el micrófono. No, esta camisa yo me la puse, no me la puedo poner mucho que se me hace una barriga, dale. O sea, no es que no la tiro.